¡Hola Aries! Hoy es domingo, 15 de julio de 2018 y se pronostica una unión feliz que te ayudará a poner distancia y olvido entre algo que una vez sucedió en tu vida y tu realidad actual. Es muy importante que te concentres cabalmente en la realización de un proyecto y estudies analíticamente los detalles del mismo sin dejar nada fuera. El tiempo que hoy inviertas en esa actividad laboral, aunque no sea tu día de trabajo al ser domingo, arrojará magníficos resultados. Te encuentras en un tono de reconciliaciones y armonía que te ayudará a reencontrar tu destino sentimental si pudo haber problemas en tu relación actual. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuida tus vías respiratorias si no te acerques a lugares donde se fume o haya olores penetrantes de desinfectantes fuertes, pues ahora tus bronquios están muy sensibles y cualquier irritación podría complicarse después. Si alguien fuma cerca de ti, aléjate del humo y si aún fumas tú, proponte por todos los medios dejar ese hábito porque en esta etapa el daño aumenta, pero sobre todo lo más importante es que lo que emprendas ahora de dejar vicios o dejar adicciones puede ser muy bien enfocado en la actualidad. Así que una señal más para enfocarte en liberarte de toxinas en el cuerpo. En el área laboral, buenas noticias para ti, Aries. Estás a punto de recuperar lo que pensaste que habías perdido en una posición laboral y a partir de estos días sientes que estarás asumiendo esa responsabilidad y posición que tanto mereces y que con tanto esfuerzo has luchado por ganar. Si estás sin trabajo, sigue aprovechando estos influjos para salir a buscarlo mañana lunes y no perderte ninguna oportunidad. En el área del dinero, una persona muy querida y amiga te dará su apoyo económico y pronto estarás en control de tu vida financiera. Si hubo problemas en tu vida actual, sentirás que la economía comienza a fluir un poquito mejor. Este es un día de gran intuición y debes aprovecharlo para sacarle el máximo partido posible. En el área del amor, una situación nueva, inesperada y muy feliz cambiará tu panorama afectivo en este día y podrás recuperar el amor que pensaste que habías perdido para siempre. Deja fluir las palabras dentro de tu corazón, exprésalas y no te arrepentirás de lo que digas. Cuando lo digas, mirando de frente y con sinceridad. Así que hoy es un excelente día para declaraciones impetuosas de amor. Si estás soltero o soltera, si lo que buscas es una relación estable, este es el momento de revisar lo que has estado haciendo y poner definitivamente tus ojos en la persona adecuada sin saltar de un lado para otro. A nivel energético, hoy tienes una energía muy alta y muy predominante que puedes aprovechar perfectamente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy para que tu día sea perfecto es la buena disposición que tienes para solucionar algo que pudo haberse presentado en una relación sentimental o de amistad, sea lo que sea. Si hubo tensiones con alguna amistad o con alguna pareja o expareja, hoy es día para solucionar. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar tu vida personal comentando asuntos íntimos con personas a quienes no les importa nada la vida y sobre todo tanto la tuya como la de tus seres queridos. Así que no pierdas el tiempo con personas que en definitiva no te conocen y cuidado por lo tanto con hablar demasiado y decir lo que no conviene. Cuidado porque la información es poder, no lo olvides. Vamos ahora con las compatibilidades, pero antes te recuerdo que puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o qué quieres que te ayude a potenciar y te incluiré totalmente gratis en mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía maravilloso. Y ahora en cuanto a las compatibilidades tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar con el signo de Géminis tienes risas aseguradas y sentido del humor maravilloso. En segundo lugar con Capricornio momentos de relax, silencio cómplice y mucho amor, mucho amor. En tercer lugar con Leo tienes atrevimiento, chispa y confesiones sorpresa. Así que hoy muy interesante con Leo. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero no olvides que solo por hoy y solamente si discutes y no discutes no pasa absolutamente nada malo. Suscríbete al canal y dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Hasta mañana Aries, disfruta de tu día.